Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo una reseña. Como os dije en el último vídeo estaba terminando Otros reinos de Richard Matheson y me apetece mucho contaros qué me ha parecido. Otros reinos es la última novela de ficción escrita por Richard Matheson dos años antes de morir. Después publicó otro libro pero era de ensayo por lo que Otros reinos cuenta como la última novela escrita del autor. Y es muy revelador porque en realidad esta historia es como una especie de despedida del autor, una autobiografía. Ya que el protagonista de Otros reinos es un hombre que se llama Alex White. Lleva muchos años escribiendo novelas con el seudónimo de Arthur Black y son novelas de misterio. Y lo que hace es remontarse a cuando él tenía 18 años y unos sucesos que le ocurrieron cuando él terminó de participar en la Primera Guerra Mundial. Tuvo una lesión y tuvo que dejar de estar en el frente. ¿Y por qué digo que parece un poco autobiográfico? Porque hay muchos puntos que tienen bastante relación con la vida y la persona de Richard Matheson. Tanto la profesión del escritor, su participación, Richard Matheson en la Segunda Guerra Mundial y una de las protagonistas que está inspirada directamente en su mujer. Esta historia la narra directamente Alex White con 82 años y es un narrador no fiable ya que dentro de su narración aporta datos que según vamos leyendo nos damos cuenta de que no tienen coherencia, de que las fechas no coinciden. Y hace mucho lo de romper la cuarta pared y hablarnos directamente al lector. Entonces juega un poco la fantasía que nos cuenta en esta historia pues es no fiable del todo ya que no tenemos claro de que el narrador esté contando realmente la verdad, lo que sucedió o lo que él recuerda que podía haber sucedido. No me quiero meter mucho en la trama para no estropearla si queréis adentraros en esta historia. Básicamente lo que nos cuenta es como nuestro protagonista regresa de la guerra y en vez de volver a Brooklyn a su hogar decide irse a un pueblo de Reino Unido que le ha hablado un amigo suyo que ha conocido durante la guerra, que ha muerto en la guerra y le habla de este lugar tan mágico que él decide ir allí a conocerlo. Y bueno ahí tendrá un montón de situaciones inverosímiles, habrá wicca, brujería, habrá reino mágico, hadas, brujas y demás. Esta novela para mí abarca tres puntos muy importantes que creo que son muy importantes para Richard Matheson que son la literatura, el amor, ya que ya os digo una de las protagonistas está inspirada directamente en su mujer su mujer se llama Ruth Ann y uno de los personajes se llama Ruth Anna y por lo que nos cuenta, cómo la describe y demás es una carta de amor por ella y una tercera cosa muy importante que tiene Richard Matheson en muchas de sus obras que es algo que le obsesionó durante toda su vida y es en la existencia de vida más allá de la muerte en la separación de conciencia de cuerpo y alma es algo que ella abordó en Más allá de los sueños o Somewhere in Time, incluso en La Casa Infernal y en esta novela pues sigue abordando todos estos temas y lanzando preguntas. ¿Otros reinos es la mejor novela de Richard Matheson? No, no porque tiene auténticas obras maestras, es la obra con la que yo iniciaría a leer a Richard Matheson tampoco creo que es una novela de despedida como él quería para despedirnos del autor si ya conocemos el resto de su trabajo es una despedida muy bonita, os animo a que si ya conocéis más obras de Richard Matheson pues que le deis una oportunidad y si no, pues dentro de poco os traeré un vídeo hablando de las obras más importantes de Matheson de su literatura y bueno, a ver qué tal Hasta aquí el vídeo Adiós 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 Adiós